Hola amigos, bueno un breve contacto en este día domingo, ya mañana partimos una nueva semana que se inicia con el 6 de marzo, se dice que mañana va a haber algo así como un super lunes así que para todas las personas que tengan que desplazarse por lugares donde hay afluencia de tránsito muy alta ahí a tomar las precauciones, tal vez salir un poco más temprano, bueno, es otro tema ahora quisiera hacer un pequeño, podríamos decir un resumen de algunas cosas que recordamos de esta semana y de esta semana recordamos por ejemplo que el Partido Comunista nuevamente volvió a amenazar con movilizaciones con movilizarse, llamar a las movilizaciones sociales, eso en la voz del presidente del Partido Comunista o dueño del Partido Comunista Guillermo Tellier, recuerdan ustedes y también esto fue apoyado nada menos que por la diputada Carol Cariola esa diputada que quedó enormemente picada con el triunfo del rechazo porque ella era la cara visible de la prueba, recuerdan ustedes como que a ella le dieron la misión, tú Carola vas a sacar adelante el apruebo y le fue mal, entonces quedó absolutamente picada como decimos en buen chileno otras cosas que pasaron esta semana fue por ejemplo que sigue el tema de llamado que hizo la diputada diputada Maite Orsini a la general de carabineros Sosa donde supuestamente le había pedido favores para que tratara con más cariño al ex seleccionado nacional Mago Valdivia, finalmente se comprobó que esta persona, o sea, hay la versión más bien que comprobarse porque la versión oficial la tienen los carabineros y yo no tengo acceso a ella que este tipo de ex seleccionado nacional no solamente había sido controlado por controlarlo sino que al parecer supuestamente podría haber estado en una pasarela atentando o con sospechas de atender contra suyo y por eso se supone que lo llevaron detenido, en fin posteriormente de que se comprobó la identidad de esta persona lo dejaron ir al parecer pero él se sintió como ofendido porque ustedes saben que todas estas personas quieren ser tratados con ciertos privilegios, no como cualquier chileno común y corriente como todos nosotros sino que quieren ser tratados como ídolos y por esta razón supuestamente el ex seleccionado nacional al parecer llamó a la diputada Maite Orsini con la cual aparentemente tiene un romance y le dijo que interviniera a poder ir ante un general para que finalmente se aclarara esta situación se dice que ya están investigando a los carabineros que lo tomaron detenido esperemos que en esta oportunidad el alto mando se cuadre de una vez por todas con los carabineros y no los vayan a dar de baja otra cosa que pasó esta semana también fue la llegada de los militares o del personal de las fuerzas armadas a la frontera norte y ya empezaron algunas acciones que están emprendiendo los militares como controlar por ejemplo realizar controles de identidad se dice que algunos detenidos que fueron detenidos sin documentos etcétera 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 en medio de las quejas del oficialismo del gobierno de nuestro país que está diciendo que Bolivia no colabora bueno y cuando Bolivia ha colaborado con los intereses logísticos de nuestro país nunca se los comunico ahora por si estaban tan perdidos pensando que ustedes por el hecho de ser un conglomerado de ultra izquierda progresista los bolivianos siguen a colaborar con ustedes no absolutamente no estas son algunas cosas de las que han pasado esta semana ahora lo que me parece ridículo es que las ministras Antonia Orellana que es ministra de la mujer y Ana Lía Uriarte que es ministra secretaria general de la presidencia se hayan cuadrado así como que hayan se hayan cuadrado hayan cerrado filas con la diputada Maite Orsini después que cometió un acto irregular como es intervenir por un ciudadano que tiene una relación con ella directamente con un general de la república pidiéndole favores incluso hay versiones que dicen que le pidió también favores a los fiscales que llevan esta causa para que dejaran libre a esta persona y a muchas otras que han sido amigas amigos de ella es decir esta situación es realmente vergonzosa bueno esas son algunas de las cosas que pasaron esta semana queridos amigos y que otra cosa que pasó esta semana también fue que el partido comunista sin ninguna vergüenza está inscribiendo algunos candidatos que realmente dan pena o dan mucha rabia como es por ejemplo el el candidato que inscribieron los comunistas por el sector de Antofagasta que nada menos que es un violentista que fue finalmente detenido hace algún tiempo atrás por agredir a carabineros a una carabinero nada menos y a un carabinero le tiró unos combos como mientras lo llevan detenido porque al parecer participó en la quema de una camioneta también se dice que una inscrita como candidata para consejera constitucional de la zona sur habría dado golpes debatadas también a unos carabineros hace algún tiempo atrás entonces los comunistas hicieron noticias esta semana una por la calidad de inscritos que están llevando al consejo constitucional y también porque nuevamente están llamando a movilizarse bueno queridos amigos en este domingo quise hacer este pequeño contacto con ustedes mañana ya nos vemos con más detalles espero que poder contar con la presencia de ustedes esta semana para que sigamos difundiendo las noticias que son importantes para nuestro país nos estamos viendo los invito a dar like y a las personas que pasan por primera vez por el canal a suscribirse nos estamos viendo y a las personas